El verde atraviesa momentos de oscuridad y así algunos no lo crean, la camiseta para los jugadores tiene un valor agregado. Más que a mí, cómo no me va a doler si mi familia come de mi trabajo. Cuando me retire del fútbol, yo no voy a ir al supermercado, que yo fui campeón con Nacional y yo necesito arreglar mi situación económica. Y para eso me tengo que matar en la cancha, tengo que sacar esto adelante. Atletico Nacional inició la semana con el objetivo de desviar los malos vientos que revuelan alrededor, debido a las cuatro derrotas en el torneo colombiano. Y la única respuesta que debemos y que debemos tener para con todos los hinchas es ganar. Nosotros somos los causantes de esto, lastimosamente el fútbol es así, nos está tocando en un momento difícil. Dejar atrás son las dos palabras que aparecen en cada frase para olvidar el amargo pasado y pensar en un mejor futuro. La solución no está en las declaraciones, ni en lo que yo diga, ni lo que opine. La respuesta, como te lo vuelvo a decir, está en el campo de juego, mostrando una actitud ganadora, consiguiendo la victoria. Hoy Atlético Nacional entrenó a doble jornada en el corregimiento de San Cristóbal, bajo la dirección del técnico Suárez. La intención es pulir el equipo que enfrentará el juego del fin de semana ante el Tolima.